Daniel, tú fuiste gobernador de Los Ándis, tuviste la problemática del agua, pero aquí hablaste algo muy importante en un discurso que se tornó político y tú te opusiste. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas posiciones políticas cuando se trata de una lucha que es de todos? Claro, yo fui gobernador y ahora soy líder de un movimiento de Aconcagua y nosotros creemos que esto es político, pero no es de partido, ni tampoco es para que nadie se haga campaña. Y a mí no me gusta cuando alguien se sube al escenario y plantea un discurso, van agloriándose de cosas que no ha hecho y no apuntando a la unidad y criticando al resto. ¿Cuál es el caso de Rafael Sotoricho? Hay que decirlo claramente. No, así no se construye. Yo creo que acá hay gente que nacimos en Los Ándes, somos de Los Ándes y que venga alguien de afuera a intentar darnos lecciones de cómo tenemos que hacer las cosas acá, no me parece y no corresponde. ¿Por qué le pareció que su discurso fue separatista y no de unidad? Por eso le empecé a decir que yo tenía que hacerlo así. Yo soy valiente, siempre he ido de frente y cuando nosotros queremos construir unidad, tiene que ser con todo, no solamente con los que nos caen bien.